Chuzo, dímelo Nole, cuéntanos un chistecito aquí de donde te cites Viral. Por supuesto, Penole, te cuento, dice que esta era una pareja de esposos que eran piuranos, ¿ya? Y resulta que siempre querían hacer el amor, pero tenían un niño de 10 años que paraba que se les metía. Pero para eso ellos tenían un burro, Mocho de Loreja, y le llamaban el burro Mocho. Y entonces le dice, el marido le dice, mi amor, ya pues el niño no nos deja. Ay, le dice Saturnino, suelta al burro, métale un vetazo y déjalo que se mande al campo. Y ahí que venga, una vez que venga nuestro hijo, lo mandamos a recoger al burro. Y verdad, le meten un vetazo al burro, sueltan al burro Mocho. El niño llega, almuerza y le dice, hijito, anda, échale agua al burro. Y el niño le dice, papá, no está, el burro Mocho. Le dice, bueno pues hijo, anda, búscalo, si no me traes el burro Mocho, no vienes a dormir a la casa. Y el churre se bate, no encuentra al burro Mocho, llegó la noche. El churre de miedo por no decirle a sus papás, entra, se meten debajo de la cámara de sus papás. Y entonces los papás en la noche comienzan a hacer el amor, ¿no? Y la señora se comenzó, la Saturnina comenzó a excitarse. Le dice, ay, me hace alcanso ver la luna, me alcanso ver las estrellas. Y el niño se levanta de debajo de la cámara y le dice, amá, tal vez alcances a ver al burro Mocho por ahí.